Música Destrampado siempre he sido mafioso, aguerrido, maldito y de pala Soy pistolero, traigo una super pajada y el cuerno colgado Me doy hasta miedo, enamorado el pelado Muy bien escoltado, misiones cumpliendo Corto manos y cabeza, lo sabe princesa No tengo piedad pa' tumbar los contras Cumplo las reglas del business, torturo y líquido El que no se reporta, solo que tengo un problema Que lo hago pensando en tus besos preciosas Mañana voy pa' tu casa, que ya me muero por verte No quiero que te me espantes Si vengo escoltado me ronda la muerte Sabes que te quiero un chingo y arriesgo al pellejo Morir al quererte Y por ti doy la vida chiquitita Nomás no me vaya a jugar chueco Aténgase las consecuencias Que yo arremango parejo Música He tenido pesadillas Que no se te ocurra jugar con mi amor Que nada tolero A cien cabrones los mato Con solo mirarte hasta los entierro Y si algún día me traicionas Aunque seas mi reina Te saco al terreno Soy celoso y posesivo No cambio de estilo Y al perro que no le guste Que ladre Más va a tardar en ladrarme Que yo iré a encontrarlo Y partirle a su madre Como lo dice el corrido Respeten al indio Y será su compadre Ya me escuchaste querida Toma las cosas bien serias Soy un cabrón destrampado Para mí es lo mismo El amor y la guerra La cosa es más que sencilla Respeta al sicario Por ti da la vida No me escuchaste querida 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 No me escuchaste querida